Música Recordando viejos tiempos Que en una tarde soleada Hablan el río y el mar Del muerto a poco de amor Eran tiempos de ocurrencias Vanos piratas tribunas Botes, borilleros Esparador de albacor al servidor Fue cuando Huirra ya anduvo Buscando puerto pa'l ter Se decidió por caldera Y se olvidó el coquejón Pero el amor de su pueblo Fuendo viejo nació Fuendo viejo querido Te llevamos en el corazón Son tus hijos vanguardia Porque el pueblo lo negó Fuendo viejo querido Te llevamos en el corazón Son tus hijos vanguardia Porque el pueblo lo negó Fuendo viejo querido Juanmi Juanmi ¡Ay María! ¡Abre el sueño! ¿Qué tal dice? ¡No te giras! Reflejado el futuro, hijos del río y el mar, porque sacaron de amor la fresca que ha pesado. Hermosas playas que invitan a los turistas llegar. En la playa vivengan y visiten al pequeño Acapulco y soñarán. Cocidas playas de Agatán, patrimonio cultural, en Puerto Viejo lo encuentran con las delicias del mar. Hijos de tus pescadores, pueblo belleza, mujer, Puerto Viejo querido, te llevamos en el corazón. Somos tus hijos la muerte, porque el pueblo nos lo dejó. Somos tus hijos la muerte, porque el pueblo nos lo dejó. Puerto Viejo querido, te llevamos en el corazón. 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 Gracias.